Es verdad que este camino necesita ya poca promoción, aunque seguimos insistiendo en su difusión porque por aquí, por Santa Lucía, por Cartagena, por la isla, entró la luz del Evangelio al reino de España. Pero es cierto que tenemos un vínculo por nuestra historia y que es, como bien ha dicho Esteban, un camino que vosotros conocéis sobradamente. Hace ya diez años, si no me equivoco, comenzasteis la andadura de Senda Senior precisamente con la ruta hacia Santiago de Compostela y ahora queréis también celebrar el año jubilar de Caravaca. Y yo me comprometo, por supuesto, Esteban, el día diez, no me puedo comprometer a más porque si no puede que no lo cumpla, pero el día diez yo creo que sí. Sí, ya en la última etapa, en la séptima etapa, el hacer el recorrido con todo aquel que quiera sumarse por compartir también experiencia con vosotros. En los últimos días hemos renovado 200 señales desde Cartagena hasta Caravaca de la Cruz por el camino de la Vía Verde, sé que no es el que vais a hacer vosotros. Vosotros habéis elegido el tradicional de la ruta del Apóstol, pero el otro camino, el de la Vía Verde, también es muy transitado por muchos cartageneros que aprovechan no solamente para hacer deporte, sino también ahora para ganar el jubileo. La otra asignatura pendiente es también poder mejorar la señalización y el acondicionamiento del que vais a hacer. Que empieza hoy, pero no sería del todo cierto, ya que el camino de Caravaca es fruto del recorrido que Senda viene realizando desde hace cinco años. Empezamos de una manera sencilla un grupo reducido y haciendo pequeñas excursiones por las cercanías. Hoy somos casi 600 personas mayores que, además de caminar, también nos movemos en el ámbito de la cultura a través del cine, la lectura, la música, etc. Siempre con una conciencia medioambiental y colaborando con otras asociaciones que nos piden ayuda. Desde aquí la invitamos, la última ruta que vamos a hacer, la última ruta para llegar a Sejín, creo que ya las tenemos casi convencidas, convencidas no, Noelia, para que vengan a acompañarnos esos siete kilométricos y entrar a la Basílica todos junticos. Gracias. 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 Gracias.